¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. La Jornada reporta que se liberó una orden de aprehensión en contra de Jorge Yáñez Polo, ex contador de Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex. A este ex contador se le acusa de defraudación fiscal de más de 28 millones de pesos de no haber reportado el impuesto sobre la renta. Esto lo hizo la Procuraduría Fiscal, la FG reinvestigó y ya se judicializó el caso. Hay una orden de aprehensión. Entonces destacar que, bueno, pues esto está dentro del entramado de lo que hizo Emilio Lozoya al frente de Pemex. Hay que destacar que Lozoya está buscando salir de prisión, ir a casa y desde ahí continuar bajo prisión domiciliaria. Él se dice perseguido político. Sin embargo, pues en su momento fungió como testigo colaborador. Habló de muchos políticos a los cuales les entregó dinero para que se llevaran a cabo las reformas estructurales. Hay que destacar que Emilio Lozoya aún no repara el daño de diversos atracos que hizo él junto con otras personas, junto con otros políticos peñistas y también con empresarios. Pero por lo pronto van sobre quien fuera su contador.